Esto empieza aquí, eh. Yo mira qué cara llevo de sobada. Yo también, eh. Yo luego ya me tengo que hacer un poco de chapa y pistola. ¿Habéis visto el desayuno que se ha metido aquí entre pecho y espalda? No lo habéis visto todo, eh. No lo habéis visto todo. Un día mermelada, crema de cacahuete, huevos fritos, pan bimbo, blanco. Con los dos huevos fritos sobra. Chao. ¡Estamos muy nerviosas! ¡Esta energía la tenemos a las ocho de la mañana! ¡No puede ser! Estamos muy emocionadas. Yo estoy nerviosa, nerviosa, nerviosa. Y ya habéis visto a mi hermana, o sea, se ha metido ahí ese desayunaco de los huevos y tal y cual. La única putada es que está sin beber. Se ha bebido un café. Pero nada, aquí hay que ir a tope. A mí no 100% porque yo es que no sería capaz de llegar a ese extremo, ese control total de tu cuerpo y de tu mente, porque al final, al fin y al cabo es un control de tu mente, porque el cuerpo aguanta. Pero la mente, no sabéis, ¿eh? La mente como tiene que estar en su lugar. Y la mía no está en su lugar. Así que yo no podría. Pues ya estamos aquí, ¿eh? Lara, Pili, aquí a Better Training y a María. Ha comenzado el pesaje, solo ha podido entrar Espe. Me habría encantado entrar y poder grabarlo, pero no sé, no lo han hecho así. Tampoco es que sea experta y supiese que se podía. Pero bueno, lo hemos probado. Pero nada, nada, no se ha podido. Así que nada, toda la respuesta. A esperar. A esperar. ¿Cómo has ido? Ay, ni el tiempo que tienes que romper. Aún te queda porque has tenido mucha gente de la ciudad. Es que esa barrera, ¿sabes? Es como... A ver, a ver. Ahora subir un vídeo a... ¡Guau! ¡Qué chulo! Bueno, qué pasada. ¡Ey! Es una cara roja. Pero sí, estás muy guapo. ¡Guau! Sí, estás muy guapo. ¡Vamos! Tenemos buen sitio, así que lo vamos a ver muy bien. Pues aquí estamos en el backstage entrado. Pero ya que un competidor. Él es Men's Physique. Men's Physique. Men's Physique. Men's Physique. Sí. Vale. Es tu primera competición. ¿Has competido más? He competido más, sí, sí. Ya no estoy ni nervioso. Luego cuando salgo sí que estoy en rollo. Pero cuando salgo... Vamos a Espesa con el bikini. ¡Uuu! ¡Vero! ¿Cómo estás, Vero? ¿Estás nerviosa? A una y pim, 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 pim. ¿Estás ahí? Mola un buen turista ambiente. Están todos aquí. Pues eso, rollo. Pues unos se están pintando. Otros se están tomando tortitas. Otros súper concentrados, tumbados. Y pensando ahí en la competición. Y en ir lo más concentrados posible. Y me mola mucho esta experiencia que estoy viviendo ahora aquí. O sea, la gente se está maquillando. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Aquí estamos con Vero. A ver, Vero. Ahora mismo los pasos a seguir, ¿cuáles son? O sea, tú depende de cómo la veas, le vas a poner de alimento. Un poquito más de hidrato y azúcar y así que vaya cargando. Está cargando muy bien, ¿eh? ¿Se carga para qué? ¿Para que el músculo salga más grande o...? Para que salga más redondo, vaya el músculo. Se haga más redondito. Para que esté todo bien apretado, ¿no? Bien duro. Un apretadito. Me flipa porque es todo al milímetro. Pero es hasta minutos antes, estás pensando en ponerle un poquito más de hidratos. Todo influye. Todo influye, todo. Imaginaos el cuerpo, ¿cómo va al límite? Pues hemos estado todos los días ahí recalculando. Todo influye, todo. Pero lo más importante es el posse que ella que va a salir. La actitud que lleves es súper importante. Es muy importante, como todo en la vida. Estoy muy nerviosa. Están ahora con las bikini master. Gracias, señor. Creo que luego es bikini... No sé. No sé. Mi hermana está en talla media alta. Gracias. Han puesto muchas tallas. ¡Gracias! Estoy al tope. Estoy al tope, yo. ¡Gracias! Estoy temblando y súper emocionada de ver ahí. Es que se lo ha currado, es que está ahí. ¡Joder! ¡Qué espectacular! Venga, vámonos. Ya, vámonos ahí. Ya, vámonos. Ya, vámonos. Ya, vámonos. Ya, vámonos. Ya, vámonos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Estamos esperando el veredicto final! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Van a decir ya? ¿Va a empezar ya la categoría de mi hermana? ¿Van a dar los premios ya? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ay, por Dios! ¡Qué guapa estás! ¡Ahhh! 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 ...con el número 133, la sexta plaza para Alba Haliseo Rivas. ...y la primera favorita. ...y la primera favorita. ¡Venga, Espé, vamos! ¡Hospia, vamos! Y ahora sí, la tercera clasificada, Nicaraya de Montes, es para Rosal. Y ahora sí, la tercera clasificada, Nicaraya de Montes, es para Rosal. 132 para Isabel García de Campo de César. La tercera clasificada, Nicaraya de Montes, es para Rosal. 136, Sonia, Nicaraya de Montes, es para Isabel García de Campo de César. ¡Pablo! ¡Mi amor! No podía venir por cuestión de trabajo, pero aquí está. Por lo menos está aquí en el reparto de premios. De aquí nos vamos a comer. A comer, a comer, a comer las patadas, gritas. Estamos en el Cheat Meal. ¡Oh, my God! Estamos en Foster's Hollywood. Vais a ser testigos del primer alimento de grasa mala. ¡Mega natural! ¡Qué linda! ¡En verdad, el milka también! Vais a ser testigos de estas patadas. ¡Madre mía! ¡Oh, my fucking God! Documentándolo, está documentándolo. ¡Madre mía! ¡Oh, my God! Es que me muero con esta superamoresa. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Van a split. ¡Oh, yes! Pues nada, ya estamos en casa. Mi hermana ya está en el sofá tranquilamente descansando, viendo todos los mensajes de agradecimiento que han sido increíbles. Y es lo que dice ella, es que solamente con el apoyo que tiene ya afuera, es impresionante. O sea, es que eso es el mayor premio, de verdad. Y estoy tan orgullosa, tan feliz, de verdad, de haberla visto. O sea, ¿habéis visto los vídeos? Es que brillaba sola. La semana que viene continúan las competiciones y es en Alicante, así que vamos a ir allí a apoyarla como siempre. Y que siga demostrando lo que vale y todo el esfuerzo que lleva detrás. Ha sido una preparación natural al 100%. Sé toda la preparación que llevaba Vero con ella, todo lo que ha ido ajustando al milímetro cada día, cada semana, cada hora a último momento, que creo que ha salido espectacular. Todas las personas que se presentan a una competición ya tienen un premio asegurado y es un premio personal, que es el de haber currado todo ese tiempo. Y de verdad que no tengo palabras. Esta experiencia me ha encantado. Me ha encantado poder estar en el backstage viendo a competidoras y competidores cómo se preparaban, cómo hacían esos últimos detalles. Y ya me veis, es que estoy emocionada. ¡Estoy muy tonta! Así que nada, chicos, esto continúa. Yo el fin de semana próximo voy a estar en Alicante dándolo todo en la competición. Si queréis que retransmita esa segunda competición me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Y obviamente encantada lo haré porque me ha encantado. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido tanto como yo cosas que no tenía ni idea de cómo eran. Y si ya lo sabíais cómo funcionaba todo esto, pues espero que también os haya gustado y que hayáis disfrutado de este vídeo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!